¡Suscríbete al canal! 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 Vamos Vamos Hola Nada, Ramiro, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Con Lito, ¿qué pasó con Lito? Quedó detenido en el pabellón penal, Lito Porque dijo que fue el el que mató al negro Bueno, avisa que yo voy a salir, ¿eh? No seas caprichoso, Ramiro, es peligroso que salgas ahora ¿Por qué no esperás? No, no, yo voy a salir Avísale que hacemos como quedamos Chao Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Todo bien? ¿Pesada hoy? Sí Ahí va Nos vemos Chao Hola Hola ¿Cómo va? Esperá, esperá que te ayudo Sí ¿Firmaste? Listo Chao Chao, nos vemos Velasco Velasco ¿Cómo te va, querido? Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Vení que justo quería hablar con vos Un pabellón penal, Lito Porque dijo que fue el el que mató al negro Bueno, avisa que yo voy a salir, ¿eh? No seas caprichoso, Ramiro, es peligroso que salgas ahora ¿Por qué no esperás? No, no, yo voy a salir Avísale que hacemos como quedamos Chao Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Todo bien? ¿Pesada hoy? Sí Ahí va Nos vemos Chao Hola Hola ¿Cómo va? Esperá, esperá que te ayudo Sí ¿Firmaste? Listo Chao Chao, nos vemos Velasco Doctor ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Vení que justo quería hablar con vos ¿Cómo le va? Muy bien ¿Todo bien? Escúchame, vos seguís queriendo que te manden arriba Ay, por favor, se lo suplico, se lo ruego ¿Qué tengo que hacer? No, no, porque yo sé que hay una posibilidad de impuesta Así que podría hablar con el que hay de arriba Ay, por favor, como sea, haga lo que sea Después te digo lo que hay que hacer Yo voy a tener un escrito, yo le presento Muy bien, yo te lo arreglo Se lo agradezco mucho, ¿eh? Muy bien ¿Quedamos así? Sí, gracias Chao Chao Esperá, 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 que lo hago yo Ahí va Listo, gracias, chao Momento, ¿qué lleva ahí? Nada, residuos patológicos Déjeme ver Veo Rosales En cinco minutos nos encontramos abajo, tenemos reunión Vamos, Rosales, vamos Comprendido, voy para allá En la sala de aquí al costado hay pacientes muy graves que necesitan tranquilidad Están haciendo mucho ruido, les pido, por favor Queremos ver Les agradezco mucho la presencia de todos ustedes acá Pero no puedo dar más información Estamos operando el comunicado de presa desde hace tres horas Lo único que le pido, por favor, no hable de rumores fehacientes porque acá no hay ningún tipo de rumores No se puede basar el rumores Gracias, profesor nhất que los no nos están haciendo ¿Por qué no nos dejan entrar? Con respeto ¿Por qué no nos dejan 我們 Justamente por eso se puede basar en rumores y un disparate. Le quiero, por favor, le quiero, por favor, que... Este es un hospital público, justamente en el parque de Balsam. Juan... ¿Cómo estás? Sí, que... Sí, más o menos, qué sé yo, bien, en reglas generales, con mucho trabajo, ¿sí? Mira, Juan, yo me gustaría mucho que vengas, que... Va, necesito que estés acá. No, está todo bien. Bueno...